El colegio Vicente Rocafuerte fue creado hace 174 años, lo que lo ha convertido en una de las instituciones educativas fiscales emblemáticas del país. El edificio donde funciona el colegio fue inaugurado en 1937, pero fue en agosto del año 2014 cuando se anunció su intervención. Aquí se evidenciaba como la educación pública del Ecuador fue abandonada durante décadas. Y este jueves 29 de octubre, el presidente Rafael Correa entregó la obra. El colegio Vicente Rocafuerte, con 172 años, pasó por una remodelación integral luego de que el gobierno declaró la emergencia para intervenir su infraestructura. La inversión para este tradicional plantel guayaquileña superó los 14 millones de dólares. El Vicente Rocafuerte protagonizó la historia de la ciudad, del país. La inversión cercana a los 15 millones de dólares dispuesta para la renovación del edificio también posibilitó la construcción de una nueva infraestructura que va reencaminada a otorgar una completa educación para cerca de 5 mil estudiantes. El primer mandatario recorrió el lugar, luego asistió al acto inaugural del colegio Vicente Rocafuerte, que cuenta con 60 aulas, entre ellas 4 para el programa de bachillerato internacional. También se reconstruyeron 12 laboratorios. En el área deportiva se hicieron arreglos a la piscina, el estadio, la pista atlética y se habilitaron 6 canchas de uso múltiple. Tenemos que invertir muchísimo todavía. Algunos le llaman gasto público. La realidad es que Ecuador no gasta mucho, invierte muchísimo y eso es muy bueno. Y nos falta invertir, lo ha dicho Augusto, muchísimo más. Nos falta repotenciar todavía miles de colegios y construir centenas de nuevas unidades educativas para la educación de nuestros jóvenes, compañeros. José Luis Calderón, TC Televisión.